¿Qué es el equipo de México? ¿Qué es el equipo de México? Sí, el resultado final no pudimos obtenerlo, pero es una parte muy importante de la actitud del equipo que mostró bajo estas circunstancias y bueno, con eso me quedo. Sí, la verdad que son parte muy importante de nosotros, yo creo que el apoyo de ellos nos motiva mucho, ojalá y este fin de semana puedan venir a apoyarnos porque es la serie del liderato.